Y esto va para todos los hermanos En la provincia de Chaco, Salta y en toda Formosa ¡Esa! Ha llegado el momento de cantar Cantando para Cristo, cantando para Dios Ha llegado el momento de cantar Cantando para Cristo, danzando para Dios Cristo, Él me salvó Cristo, Él me salvó Agradecido estoy, Jesús Te ofrezco mi vida, Señor Gracias por salvarme Mientras vivo cantaré para ti Señor Jesús Amén 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 Ha llegado el momento de cantar Cantando para Cristo, cantando para Dios Ha llegado el momento de cantar Cantando para Cristo, danzando para Dios Cristo, Él me salvó Cristo, Él me salvó Agradecido estoy, Jesús Te ofrezco mi vida, Señor Gracias por salvarme Mientras vivo cantaré para ti Señor Jesús Cristo, Él me salvó Cristo, Él me salvó Agradecido estoy, Jesús Te ofrezco mi vida, Señor Gracias por salvarme Mientras vivo cantaré para de ti Señor Jesús Mientras vivo Gracias por ver el video Gracias por ver el video